10 años por aquí casi ni mente yao Antes todo era campo pero hemos sembrado Me la tienen que dar por mucho que duela Ahí está la trayectoria y no creo que mienta Siempre tendí la mano a toda la nueva Siempre con la mente bien abierta ¿Te suena? No soy Frank Costello, mucho menos Vito Yo no fronteo solo hechos objetivos Claro que salgo solo en todos los vídeos Porque mi gente vive fuera de este circo Lo escribo, lo grabo, lo mezclo y lo publico Autosuficiencia, ¿cuántos lo han visto? ¿Qué coños pasa primo? Es inexplicable ¿Por qué miráis así si nunca fui nadie? Cuidado con la ambidia, podría matarte Este país ahoga y más tarde te aplaude Incomprendido desde hace unos siete Una pena no ser como quieren ¿Qué pretendes? No seremos colegas si me haces la trece Toma dos tazas y saluda al jefe Saluda al jefe Mi nieto de Pedro y Anita No sabes cuántos añoro esperar para arriba Una década, idas y venidas Fotos a contraluz y aguacones grita Mi nieto de Pedro y Anita No sabes cuántos añoro esperar para arriba Una década, idas y venidas Fotos a contraluz y aguacones grita